Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube, les habla el maestro Fidio José Riverol y vamos a ver un problemita sobre eliminación de la EF en este caso se ve clarísimo que si la dama llegara a la castilla H7 sería mate pero nos está molestando a este caballo que está en este side, que hay que tratar de hacer, eliminado y observamos un poquito más la posición, vemos que el alfil de B12 está mirando ahí con carita de simpático al caballo sería buenísimo eliminar ese caballo con el alfil y encima ganando tiempo, porque lanzaríamos la dama pero claro, el alfil para llegar al caballo tiene que ser primero otra escarra musa entonces les propongo que pongamos pausa y luego por supuesto comparan la solución espero que lo hayan encontrado, evita que el alfil coma el caballo, pues el caballo de C3 mismo este puede salir con ganancia de tiempo, si, como con caballo de 5 amenaza a la dama y amenaza a eliminar el caballo de F6 de dos formas diferentes o sea que cualquier movimiento de dama vendría alfil por caballo o caballo por F6 bueno, las negras capturan dicha pieza y ahí aparece alfil por F6 con eliminación de la defensa y amenazando la dama, por supuesto también se amenaza a dama por H7 mate y nada, las negras acá, lo máximo que tienen sería entregar la dama en la casilla E4 sería capturada por el caballo que está en la casilla G5 y nada, se terminaría la partida ya que otro movimiento de dama, por ejemplo, de recaptura de la alfil, ya sea de alfil o de dama lo mismo, vendría a dama por H7 y a que no bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy a que lo quisieran, como siempre pueden, compartir el video con sus amigos darle un like, suscribirse al canal y nos estamos viendo en la próxima que pase lindo, chau chau